Esta vez cumpliremos uno de nuestros sueños en Buen Viaje. Nos vamos a Sudáfrica. Hay tanto por contar y mostrar que no podemos perder el tiempo. Esto es el especial de Buen Viaje en Sudáfrica. 11 horas de vuelo y una escala fueron necesarias para llegar a Johannesburg, la capital de Sudáfrica. Tomamos un auto rumbo a uno de los parques naturales más asombrosos del mundo, Kruger Park. Esa que tanto hemos visto en documentales y revistas, pero hoy conoceremos en vivo y en directo. Él es Jojo, nuestro guía, y con 6 horas al volante nos lleva de Johannesburgo a Kruger Park. Sin embargo, antes de llegar a nuestro destino final, haremos una parada obligada para entender la importancia y el compromiso de este país con el medio ambiente. Mojolojolo, un centro de rescate, rehabilitación y liberación de animales. Aunque su nombre es difícil de pronunciar, les aseguro que nunca se olvidarán de este lugar. Me estás siguiendo, ¿cómo haríamos? Retomamos el camino rumbo a nuestro destino final, Clasier, el campamento donde dormiremos tres noches. Una vez instalados, no tardamos en darnos cuenta que este lugar es especial porque alberga gente de todo el mundo con un mismo objetivo. Conocer de cerca la vida salvaje de África. Y si es posible, ver al famoso grupo Big Five. El león, el elefante, el búfalo, el leopardo y el rinoceronte. Así empezó nuestro recorrido, frente a uno de los mejores amaneceres que hemos visto. Cuando aún estábamos impresionados por el amanecer, aparece un león frente a nosotros. Relajado y curioso, caminó con dirección a nuestro carro, mostrando con una mirada imponente que él es el que manda aquí. Empezamos nuestro recorrido con una gran dosis de emoción y adrenalina. Tenemos solo dos horas dentro de Kruger Park y ya vimos un león, jirafas, cebras, impalas y perros salvajes. Veamos qué más nos espera. La tarde se la dedicamos a Motlala, un parque privado que nos recibe con una imagen para ser enmarcado. Una pareja de rinocerontes blancos decorados con aves. Así transcurre la vida salvaje en este parque, donde nos cruzamos con jirafas, kudos y de repente, el enfrentamiento de dos rinocerontes negros luchando por las hembras de la manada. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Está tan difícil! ¡Esto es uno de los más fáciles! El tercer día nos sorprende con otro amanecer perfecto. Este día se lo dedicamos por completo a Kruger Park. Y nuestro objetivo es encontrar al leopardo para completar a los Big Five. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto sería la cosa más hermosa que nunca he visto! Toda la tarde tuvimos los ojos bien abiertos y atentos, pero no logramos verlo. Sin embargo, nos fuimos felices, sabiendo que nos habían hecho ver de cerca una gran parte de los animales. ¿Ves? Llegó el cuarto día y empezamos nuestro regreso a Yohanespa. Hicimos una parada en el camino para conocer el Cañón Blight, el tercero más largo de todo el mundo. La vista parece sacada de un cuadro. Montañas rocosas, cubiertas de una mata verde rodeando un río y una laguna al final del cañón. Este fue el final perfecto para un viaje que nos enseñó que los humanos no somos los más poderosos en la Tierra. Que la vida salvaje es un mundo impresionante que vive bajo sus propias reglas. El mundo está lleno de sorpresas. Atrévete y recorre el mundo tú también.